Fricicín que unos investigadores han estudiado la posibilidad de que el hombre evolucionara al mar y una vez estando en el mar desarrollara un atleta ¿Como Aquaman? No, como las sirenas ¿Y Aquaman no tiene nada que ver? No, Aquaman tiene dos piernas Este no, este sería como una sola así ¿Pero machos? Que cogieron a uno No, macho y hembra Sirena y sirena Sireno y sirenos Y bebé sirenos ¿Y qué? Bebé sirenos Entonces ahora cuando yo miro al mar ya me cambia la perspectiva porque digo, joder Hay una raza evolucionada que siempre se mueve con las ballenas y los delfines Entonces el ejército, el ejército de la marina desarrolló un sonar que hacía que las ballenas parasen en la playa ¿Vale? Y junto con las ballenas a veces atrapaban a uno de estos seres que iban provistos de unas lanzas con un aguijón de mantarraya ¿Los sirenos van con lanzas? Sí, sí, los sirenos llevan lanzas que ellos mismos hacen con sus manos porque tienen manos Es un artesanal ¿Qué material? Es hueso, hueso de ballena cuando mueve cogen los huesos y luego aguijón de mantarraya que clavan a los tiburones ballenas cuando atacan a los huesos ¿Y qué comen? ¿Sabes qué comen o no? Son omnívolos comen tanto algas como pescados como sardinas como buquerones como... lo que les echen Ajá No, me dijeron que había uno que comía aterrito caliente No, pero lo interesante es que el ejército de la marina desarrolló un sonar que rompía rompía la estructura mental de dichos seres y varaban en la playa quedaban tirados en la playa entonces diseccionaron a uno y automáticamente la CIA se apoderó de todas las pruebas que dichos científicos consiguieron y los lanzaron a la mierda o sea, los descalificaron les quitaron las tarjetas los acusaron de proxenetas de pedófilos, de todo bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, el otro día me contaron que uno de estos sirenos Sí es un poquito así festivo se lo vio por el campo del Barça con un travesti de la mano Podría ser, podría ser pero tiene que ir en silla de ruedas porque ellos no pueden andar ¿Qué? ¿no andan ellos? No, que están en una silla de ruedas si no es imposible ¿Y a dónde las compran? ¿Cómo? Y tienes que ir mojándolos un poco o sea, como una tacita ¿Qué llevan? ¿Una cubeta de agua o algo? Bueno, tienes que llevar una garrafa de 5 litros y con una tacita los vas mojando Se van mojando para que no se disequen, ¿no? Exactamente Ajá, es como un delfín Sí, sí Sí, yo tengo un delfín en casa No, lo que me intentaba La diferencia de los líderes del agua y los líderes de las altas esferas de la tierra que sacrifican al pueblo y sin embargo ellos viven a la sopa boba o sea, sacrifican a la masa ¿vale? al pueblo lo sacrifican y ellos a la sopa boba con putas, montañas de coca y toda la mandanga o sea, seamos más evolucionados seamos como los hombres del mar ¿vale? y no como los hombres de la tierra que nos meten una poronga por el culo y lo aguantamos todo, todo lo aguantamos Yo que ya sabía dónde aparcan ellos su silla de pedal No, ellos tienen colaboradores o sea, colaboradores que conectan con ellos entonces salen del agua los coges así, los sientas les pones una peluca porque ellos ya no tienen pelo, ¿vale? No, al estar en el agua han perdido todo su pelo entonces los tienes que sentar en una silla de ruedas y darle agua y te lo puedes llevar al Camp Nou, por ejemplo Imagínate que gilipollez con la cantidad de putos que hay en el Camp Nou Bueno, menos tú que tú no eres puto No, no, claro Bueno, ¿alguna cosita más? No, no, ya está estoy muy quemado me tengo que ir así para la vista ahora